17 horas con 11 minutos, 17 con 11 minutos, ya nos acompaña en nuestros estudios en la tercera entrega de Punto Noticias a través de Pichinche Universal. Luis Reina, concejal de Quito por la Revolución Ciudadana. Concejal, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se están desarrollando las fiestas de la capital? Vamos a empezar por la parte festiva. ¿Cómo están las fiestas de Quito? Ha habido en estas últimas horas, en estos últimos días, serios problemas de congestión vehicular por el cierre de días, debido a las fiestas, entre otras cosas, pero también por los trabajos de repavimentación. En algunos sectores de la ciudad, en especial en este, se ha vuelto un caos. Buenas tardes, un gusto, muchísimas gracias. Creo que los vecinos trabajan y hacen lo que siempre saben hacer, autogestión, se motivan para fortalecer el tejido social, para festejar a Quito, la capital de los ecuatorianos, Quito, que cuando América toda dormía de que decidió ser luz de América. Creo que eso es lo que está sucediendo. Nosotros estamos en unas actividades de fin de año, aprobación de presupuesto, y eso nos genera otro tipo de actividades. Pero el hecho de que la fiesta popular, la fiesta en el barrio, haya vuelto precisamente a los vecinos, de cierta forma ha sido bien recibido por los capitalinos. Yo creo que no es que ha regresado, siempre ha estado. Pero no, pero en una temporada fue centralizado en diferentes zonas de la ciudad. El municipio siempre ha tenido una política y se ha mostrado indiferente, desde que nació, primero hacia el punto de Farra, donde se podía vender paico, y después donde podía promocionar sus productos, y después donde podía promocionar sus artistas. Pero lo que entendemos es que la esencia de las fiestas es de verdad festejar a la tierra donde uno vive, donde uno nace, donde uno crece, y con lo que uno se identifica. Y siempre ha sido iniciativa de la comunidad hacer la minga, ponerle bonita la cara y pintar las fachadas de sus casas, hacer los juegos tradicionales, elegir la quiteña bonita, a las niñas, a las pequeñitas, la escuela, el colegio, la unidad educativa, siempre han estado participando de una manera de expresar ese cariño a su tierra natal. Tenemos una gran cantidad de eventos. ¿Cuál es para usted lo más representativo, lo que más identifica a los quiteños, o lo que más permite que los quiteños se conecten con las festividades de la ciudad? Yo creo que es eso de la minga, de ponerle bonito y después sentarse a jugar y allí si juegan 40 y hacen los juegos tradicionales. Creo que eso es lo más esencial. Y entre esos está la carrera de coches que hoy se ha puesto como lo que pone en lo más alto el espíritu competitivo de los quiteños. Estamos conversando con el concejal de Quito por la Revolución Ciudadana, Luis Reina. Vamos a entrar en otra materia. Usted dice que además de las fiestas hay otras cosas que les preocupan, como esto del presupuesto. Hay una reducción del presupuesto para la regulación de barrios, por ejemplo, y esto genera sin duda preocupación porque podría afectar a temas como educación, mejoramiento de mercados, entre otros. ¿Cómo está hecho este presupuesto y por qué se establece esta reducción? Nosotros observamos que no se atiende debidamente. A ver, regularización de barrios no podemos mantener ni siquiera el presupuesto del año anterior. ¿Por qué? Porque los casos que se van quedando son los casos más complejos. Y recuerde que para regularización de barrios la Alcaldía de la Revolución Ciudadana creó la unidad especial Regula tu Barrio, URB, como se le conoce comúnmente, porque antes de eso había la posibilidad de regularización de ocho barrios por año. Y ocho barrios y calculando que éramos 500 barrios necesitábamos años de años. Por eso la Revolución Ciudadana creó la unidad especial Regula tu Barrio y posibilitó la experiencia que tenemos en la administración anterior y en la más anterior, es que regularizamos 100 barrios por año. ¿Pero cuáles se han quedado? Los que demandan de mayor atención jurídica, de mayor atención de diseños, las más complejas. Y por lo tanto, pensar que con el mismo presupuesto va a ser posible atender con el mismo reglismo es un error. Pero esto es lo que ha planificado la Alcaldía y al mantener el presupuesto... O sea, no hay una reducción, se mantiene tal como estaba. No hay una reducción, pero lo que estamos claros es que va a haber una mayor demanda, porque los casos que se quedan son los más complicados. En la educación, si bien es cierto, está previsto construir dos unidades educativas adicionales para los... para lo cual se deja 900, sí, 4.500 para cada unidad. No se ve un proceso de mantenimiento de las obras. Hay una reducción en ciertas unidades educativas, como la insignia del Benalcázar, también se nota reducción del presupuesto. Pero esa es la tónica un poco. Y con lo que tiene que ver con el mejoramiento de mercados, ¿esta reducción o este mantenimiento del presupuesto también afecta en este sentido? Claro. A ver, si nosotros hacemos un análisis de Quito en cuanto a sistema de comercialización, nosotros tenemos todo un crecimiento de la ciudad, pero no se ha hecho un estudio ni una propuesta de un sistema de comercialización, de una nueva red de comercialización. Y por lo tanto, en las parroquias rurales creo que hay que crear un sistema de mercados que no existen. La gente hace feria en las calles, y que pareciera que fuera comercio autónomo, pero se hace cada ocho días en las calles. En Calderón tenemos dos mercados, el mercado que está en el centro parroquial y el mercado que está en Carapungo, y nada más. Pero crece y crece y tiene una tasa de crecimiento que de la poblacional que llega a un promedio del 8%, no es por la capacidad reproductiva, es por la migración movimiento que existe del centro de la ciudad y del resto del país, pero también no está previsto. Allá hay una cosa que es novedosa, una asignación de 486 mil dólares para el mercado mayorista, cuando tenemos una ordenanza en la que dice que ese mercado debe declararse autosustentable, y ya no debe recibir. Y mientras el resto de comercialización no recibe nada. ¿Por qué debe ser más preocupante esto? Porque en Quito nosotros vamos viendo que aparecen los grandes moles, los grandes centros comerciales que son de un propietario, y los mercados son de diversos ciudadanos, es un abastecimiento. Una economía popular y solidaria. Claro, es una abastecimiento. Son los vecinos. Vendendores autónomos. Son los vecinos comunitarios. Y entonces al no atender a estos mercados, que son un abastecimiento de la zona, del barrio, se está optando por que crezca otra economía, una economía que monopoliza y que genera otros impactos. Y hasta se puede decir va en contra de las tiendas de cada uno de los barrios. Por eso es lo más preocupante. Y entonces allí nosotros habíamos hecho una propuesta, supuestamente el alcalde nos había dicho que acogía. ¿Cuál era la propuesta? Él tiene un proyecto que denomina Quitunes, que los lunes hace actividad artística en la Plaza Grande. Nosotros decimos aplausos, haga actividad artística en el centro histórico que es la Plaza Grande y motive a la gente que visite los días lunes. Que les posibilite que los artistas también hagan una actividad y ojalá que el municipio les reconociera, porque no les está reconociendo y está dejando de manera clientelar, definiendo quiénes van. Pero nosotros decíamos, bien alcalde, bien que apoye con cultura la visita al centro histórico, pero apoyemos a los mercados, los mercados de cada uno de los barrios de Quito y de cada una de las parroquias de Quito. Denles, denles cultura, denles motivo, para que a más de que vayan a hacer las compras, se encuentren con una actividad artística, cultural, que promocione el punto de encuentro. Esto es lo que, pero igual están, se mantienen en términos conservadores, más de uno, está previsto unos mantenimientos que son de fachada, pero no está previsto una promoción, porque, claro, a los grandes centros comerciales los promociona la plata, la ganancia, y lo hacen en los grandes medios de difusión, porque la propaganda es una difusión, pero ellos no te, los mercados en cambio no tienen, y esto es lo que diríamos nosotros. Ahora, las limitaciones en el presupuesto obedecen también a la inversión que se ha hecho para construir este proyecto denominado Metro de Quito, entonces eso genera también ciertas limitaciones en cuanto al presupuesto. A ver, pensar así sería... Bueno, al menos eso dicen otros concejales, ¿no? tiene una intención, tiene una intención, déjeme decirle que, que están preveyendo 16 millones más para el Metro, de lo que ya... Metro que ha presentado incluso retrasos. Claro, que ya tiene retrasos, pero 16 millones. ¿Para qué es esto? Dice que no hay en ninguna parte un contrato para la prueba, pero la prueba de la operación como que estuviese funcionando el Metro, no para la prueba de los equipos, porque los equipos los entregan probados, las construcciones, las edificaciones, los... Pero hay que probarlo como que ya está funcionando, entonces el sistema de paradas, el sistema de cómo la gente sube, baja, y que hay que hacer todo un seguimiento, y están pidiendo 16 millones. Esto es la novedad que tenemos, es el único proyecto que en vez de disminuir, va a crecer, crecer, recuerde que la última contratación para la segunda fase, para del túnel, fue... se escogió la que costaba 500 mil dólares más, este es el un caso. Yo diga, a ver, ¿por qué le dije? Y déjeme, aprovecho la oportunidad para decirle que... que me parece que no es que se absorbe el presupuesto, el metro. En los municipios de la República del Ecuador, existe un facilismo. ¿Cuál es? Vivir solo de las transferencias del gobierno central, y no utilizar una gran herramienta, que es generar recursos propios. ¿Por qué lo hacen esto? ¿Y quiénes resultan ser los más castigados? Primero, lo hacen porque el mandato constitucional, el mandato legal, es que quien más tiene, más debe pagar, y deben ser unos impuestos progresivos. Entonces, el rato que se ponen a actualizar, no quieren encontrarse con eso, porque ellos quisieran no cobrarles a los que tienen más. ¿Pero cuál es la respuesta que nos dan cuando existe una demanda de obras? Y la pregunta es otra vez, ¿quiénes son los que demandan obras? ¿Son de los barrios consolidados? ¿Son los de la Amazonas? No, pues son los barrios que no tienen, que no están legalizados. Ah, entonces, cuando el municipio se pone cómodo, y no aplica una política tributaria, y no cobra a los que más tienen, vía impuesto predial, por ejemplo, vía contribución de mejoras, lo que está haciendo es castigando a los barrios populares para tener la muy fácil respuesta de decir, no tengo ingresos, ya veremos qué hacemos el próximo año. Y entonces, les retrasan la dotación de vías, de agua potable, de alcantarillado, de todas las obras que hace el municipio. Concejal Reina, en otro orden de la información, ustedes como bloque de concejales de la Revolución Ciudadana, presentaron un proyecto de ordenanza sobre la transversalización de la equidad de género en la política pública del Distrito Metropolitano. ¿Qué suerte tuvo este pedido? Ha tenido un bastante, un retraso. La comisión responsable de tratamiento de aquello no le ha dado la debida importancia. Hay un procedimiento parlamentario que tiene que entrar a la secretaría, se califica, pero ha tenido un retraso. Más allá de lo que manda, lo que la normativa puede aportar, creo que es sumamente importante ir generando una sociedad de equidad, de igualdad, y eso es lo que busca. Tal es así que hay reformas al Código de la Democracia en ese sentido. Esperamos que sí, pero nosotros acá, lo rico de esta iniciativa nuestra, primero que es una iniciativa del bloque, conjunto. Después nosotros para, porque en la práctica no se puede hacer la exposición, la defensa, denominamos un concejal responsable, que será el concejal ponente, pero esta tiene la característica de esta, que busca la equidad de género, la transversalidad en el género, tiene unos indicadores que tienen que medirse matemáticamente. Y entonces dice, a ver, si en la empresa municipal de pasajeros contamos cuántos hombres existen y cuántas mujeres existen, si hay y si no hay equidad, los primeros años obligatorio, todas las vacantes las llenamos con mujeres. Este es el mandato que le, y así le mandamos a decir que debemos hacer en todas las empresas. También en el, en el, en el, en la llenada de las, de los, de la gente de libre remoción, de los cuadros directivos, igual les decimos, obligatorio, división, 50, 50, mitad, porque hoy recuerde que el alcalde llenó solo con hombres, solo con hombres, y después supuestamente para llenar el vacío hizo toda una propaganda y dijo que la selección de los administradores zonales será de manera pública y solo y tan solo, pero porque había lleno solo con hombres y entonces quería compensar. En cambio, con, si incorporamos esta ordenanza, tendrán la obligación de los cuadros de libre remoción irlos llenando y en cada una de las empresas también ir tomando esas medidas. Cuando digo empresas, digo, a ver, conductores de la empresa de transporte de pasajeros, agentes metropolitanos de control, a ver, usted en la calle ha visto que hay casi equidad de género, usted ve que hay solo hombres, agente, en los que controlan el tránsito, los que hacen control de las construcciones informales, en todas esas unidades de gestión municipal que se vaya a ir generando. Mientras tanto, no hay el equilibrio, todas las vacantes tienen que ser llenas, o sea, se hace la convocatoria para nuevos agentes metropolitanos de tránsito, si falta, necesariamente esta promoción será solo y tan solo de mujeres hasta llegar a la igualdad, al equilibrio. Concejal Reina, en otro tema, se analizaba al interior del consejo municipal esta ordenanza para regular la cantidad de pasajeros que se movilizan en motos como se han hecho en otros municipios, esto por el tema de la inseguridad. Aquí hay una gran cantidad de motocicletas, hay los voceros de este sector que se oponen a esta ordenanza porque genera sin duda algún tipo de problema para las personas que se transportan en este tipo de vehículos. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, primero déjeme decirle que justo una de las motivaciones es generar seguridad y me quedé cuando yo leí el proyecto comenzaba a mirar y usted me ve, yo no uso el pelo largo y entonces me parecía como criminalizar a la gente por la forma como viste. Pero también era criminalizarse por el barrio donde vive porque si vive en este barrio lo declaran pro-delincuente. ¿Por qué? Porque la ordenanza dice más o menos dos cosas. facultasele al alcalde determinar los territorios los barrios y las horas para que prohíba que vayan dos hombres en una moto. Yo vivo en Carapungo y seguro que me van a poner ¿qué me irán a? ¿Qué me irán a? ¿Qué me irán a criminalizar? Irán a decir en ese barrio no podrán andar en moto y dos hombres y dos hombres y ¿cómo así? ¿Y en qué momento la ordenanza o este proyecto habla de la apariencia del conductor de la moto? Claro lo declara lo declara procribe a ser un delincuente un asaltante porque va en moto primero y segundo porque está en un barrio y en un lugar determinado y nosotros consideramos peligroso y me pregunté y claro y yo comencé preguntándome ¿quién compra moto? ¿Quién lo utiliza moto? porque no es que compran moto porque les gusta ¿quién no les va a gustar? como igual ¿quién compra? ¿quién utiliza el bus? ¿quién utiliza el transporte público? y entonces son la moto es porque viven en un barrio periférico porque no llega el bus y por lo tanto es la única solución que la puede encontrar para llegar a su destino de trabajo para llevarle a su hijo a la escuela para ¿no es cierto? para trasladarse a sus estudios a sus estudios hasta de las parroquias rurales y para eso es ¿y por qué tenemos que obligarle a que vaya solo y peor en tales horas? ¿a qué horas va a salir de clases? ¿y a qué horas va a estar llegando? ¿y por qué no le puede ¿por qué no puede ir con un compañero a su barrio y después se hace mi hija está estudiando y resulta que por ejemplo casualmente mi hija vive en Carapungo y los otros compañeros dos compañeros viven en Carcelén y está aquí en la Andina y claro se van juntos y se van juntos y se van y esto es lo que estamos impidiendo y creo que es un tema bastante profundo es un tema polémico en cierto sentido porque también hay que reconocer que hay pero no hay para qué criminalizarles yo creo que de delincuencia que sí se ha utilizado como motociclistas yo creo que en presupuesto en presupuesto déjeme contar la anécdota que contó una concejala que lo había propuesto el alcalde Peñalosa en Bogotá él había dicho que y dijo ¿para qué prohibir las motos? porque dijo Peñalosa dijo vean si hay una infidelidad en el sofá y le descubren la solución no está en quemar el sofá así mismo acá el problema no está en criminalizar quién va en la moto sino que vamos fortalezcamos generemos ojalá nadie utilice carro privado ojalá nadie utilice moto y para eso necesitamos que el bus y el transporte público llegue a los barrios periféricos esté a todas horas pase por los trabajos pase por las universidades y esa creo que es la solución por eso nos llama mucho la atención que hay una disminución de presupuesto para la empresa municipal de pasajeros cuando lo que hay que hacer es fortalecer la empresa municipal de pasajeros nos llama la atención que no hay atención para la empresa municipal de aseo cuando lo que hay que hacer es fortalecer la recolección municipal de la basura entonces pero este es en las motos nosotros la primera reacción que hubo y pedíamos que lo archiven sin embargo se lo dio por conocido en primer debate porque tiene que aprobarse en dos debates dos debates los invitamos que los vecinos nos alimenten porque podemos estar equivocados o podemos estar en una certeza créannos quisiéramos escuchar que la comunidad se pronuncie le agradecemos concejal Luis Reina concejal del distrito metropolitano de Quito por la revolución ciudadana que nos ha acompañado en la tercera emisión de punto noticias a través de Pichinche universal gracias consejal un honor y que gusto haberle visto en persona yo siempre sigo las noticias de Radio Pichinche muchas gracias